Hola chicos, les dejo cómo vamos a evaluar este parcial, ya que acuérdense que como somos ya de un cuatrimestre más avanzado, no vamos a sentar en acta esta calificación, la calificación del primer parcial como que se guarda. Entonces nada más recuerden que nuestro curso pues estamos buscando un 100%, este 100% está dividido en entregables, que son tareas y actividades en clase, que vale un 30%, está dividido también con foros de discusión, que vale un 20%, y el examen, que va a valer 50%. Si ustedes hacen la suma, 50 más 30 más 20, nos dice que esto nos da el 100% de todo el curso. Sin embargo, como estamos justo a la mitad y con el fin de que ustedes vean más o menos cómo van con la materia, vamos a tomar nada más la mitad de cada uno de los porcentajes, es decir, hasta esta mitad tomamos el 15%. El 15% de entregables, el 10% de foros y el 25% de examen, que es lo que les voy a enseñar acá. Hasta este momento de entregables, que son actividades que realizamos en clase y también tareas que no sean foros, son 111 puntos. Esos 111 puntos serían el 15%. Entonces, dependiendo la cuenta que cada quien tenga, hace una regla de 3, ¿no? Si yo tengo los 111 puntos, bueno, pues tengo los 15 puntos, ¿ok? O el 15%. Ahora, los foros. Los foros valen 20, pero solamente vamos a tomar 10% por ser la mitad del curso. En este caso de foros, tenemos 27 puntos, que equivalen al 10%, es otra regla de 3. Si tienen los 27, pues tienen los 10 puntos o el 10%. Y el examen, la calificación del 10, vamos a decir que tenemos un 25%, porque acuérdense que todo el examen vale 50, entonces tomamos la mitad. Si ustedes sacaron 10 en el examen, pues tienen el 25. Vamos a tener una calificación, pues sí, es una calificación simbólica, pero de todos modos para que sepan cómo va su calificación, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar el 15% más el 10% más el 25% del primer examen y nos da justamente el 50% del curso. Si ustedes juntan el 50%, eso nos da una calificación de 10. Entonces, a cada uno les voy a mandar la retroalimentación de su examen y también cómo van en los entregables, en los foros y cuál sería su calificación del primer parcial. Acuérdense, esta calificación no se pone en acta, se guarda, ¿ok? ¿Qué va a pasar al final del curso? Ah, pues el resto de las actividades se van a sumar y ahora sí vamos a ver cuánto del 30% tenemos, cuánto del 20% de foros tenemos y con el último examen va a ser el otro 25%. Entonces, ya al sumarlo vamos a tener 30 más 20 más 50, ¿no?, de los dos exámenes y eso nos va a dar el 100% del curso. Así es como lo vamos a manejar. Entonces, en este caso, solamente les voy a dar, bueno, les voy a dar la retroalimentación de su examen, les voy a decir cómo van en sus entregables foros y les voy a dar su calificación de primer parcial junto con sus faltas, pero acuérdense que esta calificación no se asienta, ¿ok? También les voy a enseñar acá, las que están en amarillo son las actividades en clase y también tareas, los que están en azul son foros, ¿ok? Entonces, para que también, así como vienen en su plataforma, perdón, en este Excel, lo pueden ver en su plataforma, ¿ok? Acá abajo pueden ver los puntos de cada uno, de cada actividad. Acuérdense que se toma en cuenta tanto que entregan la actividad como los errores que puedes llegar a tener. Y acá arriba están las fechas en que cerró, ¿ok? Para que lo revisen también en su plataforma. Si tienen dudas o preguntas, comenten.